Se han muerto mil, últimamente ha estado lloviendo mucho y ustedes saben de que todo esto necesita Ay no, no van a parar Miren gente, uno siempre hay que ser romántico con su pareja Así que yo veo que están vendiendo brasiles allá Voy a ver si les compro uno a la judy Hola mi nombre es Alfredo Larín Y mi nombre es Judy Vargas Y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, como ya vieron el título Se murieron No nos van a creer gente, pero se murieron mil pescados Larín, Judy, ¿por qué se están muriendo los pescados? Resulta de que el agua llovida, el agua llovida les hace daño Entonces hoy está lloviendo mucho Y para los nuevos que no saben quiénes son mis bebés de mi canal Pues son, son mis 3500 pescados Resulta de que estoy así y me dejo mi tilapia Porque yo tengo una pecera de tilapia Entonces yo les voy a mostrar que se ha muerto un vergo Las primas ya regalaron los pescados A los vecinos, porque ustedes saben que el pescado Cuando se mueren no se puede tener ahí porque se va a choquear Entonces cuando se mueren mejor optan por regalarle a los vecinos Entonces yo, ya murieron y todo Entonces yo voy a agarrar uno y me lo voy a... Te vas a comer tus hijos tilapia Me lo voy a comer, pero eso no importa gente Así que antes de ir por allá Vamos a ir a comprar unas papitas fritas Voy a gentibiri, gentibiri Vamos aquí, miren, llegando al mercado Vamos a pasar por aquí para que vean las tienditas, los puestecitos ¡Ay! ¡Con los puestecitos! Aquí fue donde nosotros vinimos a comprar la vez pasada mango ¿Se acuerdan de ese video donde estuvimos comprando mango? Por aquí fue en el... Ahí venden verduras, frutas, de todo La señora de ahí es muy amable Y miren, aquí venden unos frescos Pero súper mega ricos, pero ya cerraron Son los mejores frescos de aquí, de la colonia de nosotros Del cantón de nosotros Son los mejores frescos, pero trabajan desde las 8 a las 12 Y ahí termina su sub-temporada Y miren que aquí... ¡No! ¡Está empezando a poner el carretoncito! Vamos a pasar despacio porque miren La señora apenas iba poniendo el negocio O sea, va poniendo las papas Nosotros siempre venimos a comprar papas hay Así que no vamos a comer papas Pero lo primero que hallamos por ahí cerca Nos lo vamos a comer Bueno gente, ahorita nos encontramos aquí donde yo vivo En la colonia más perrona O sea, miren, aquí hay casas solo de dos plantas Miren, miren, lujosas ¡Wow! Y miren, miren, miren Aquí es donde el agua Los de acepro, o sea, los que distribuyen el agua Aquí está su oficina ¿Qué más? Tienen mejor oficina que nosotros Miren gente, uno siempre hay que ser romántico con su pareja Así que yo veo que están vendiendo brasiles allá Voy a ver si le compro uno a la Judy Yo intentando ser romántico Y resulta de que no venden por un brasiel Sino que venden los dos enteros O sea, aquí venden por mayoreo Yo quería solo uno Yo quería que mi Judy Me estuviera modelando ahí bien tranquilo Pero no se puede No se puede Después dicen porque uno no es romántico De ahí dicen Uno no es romántico Vale, mi barrio, miren Miren lo que yo he comprado Miren Ella sí es detallista Yo intenté ser detallista Pero no fue mi culpa Ustedes vieron ahí, ¿verdad? Que no oí lo que andaba buscando ¿Yo que estaba buscando? ¿Ah? No le digan Dame empanada Después de varios días De andar buscando empanada Hasta hoy voy a comer Pero a esta gente Les vamos a dejar una tomita De esa empanada Para los que las extrañan Mírenla Huélalas Bueno, no la pueden hueler Porque solo nosotros Las tenemos acá Miren, vean No pueden saber el sabor de ellos Porque solo nosotros Lo tenemos aquí Un de leche Están ricas Pero no Es que yo hago Cálmate Para que vean Esto de las empanadas, gente Esto es un manjar de dioses A mí me gusta Porque a mí me encanta el plátano Para los que son de otro país Nos van a decir Qué son empanadas Empanadas son Es plátano molido Digamos, apachurrado Con leche en medio Para los que quieren receta Vean a mi canal Y ahí tengo un video Preparando empanadas Busquen cómo hacer empanadas Judy Barca Y va a salir el video Ay, qué caliente Así como nosotros Jumos de chuchones Nos hartamos un dólar cada uno La vez pasada en Navarra Y compramos un dólar cada uno A ver, lo vio ¡Suscríbete al canal! Vaya, gente Hay un retén de policía Ya sentí yo que nos pararon Somos tan salados Que nos van a parar Primero dices que no Ay, no No van a parar No, no nos pararon Yo quería que me pararan Malagra, gente Yo creo que vio la cámara, va Yo siento que vio la cámara Y por eso no nos paró No, porque siempre Este pinche carro Por ser negro Lo para Discriminan por andar En un carrito negrito Siempre, toda la vida Nos han parado Pero yo creo que vio la cámara Muy así Como por los vidrios Se mira para enfrente El de aquí enfrente Quizás por eso No nos quiso parar Pero no importa No importa Así que Pasamos, hijo ¡Suscríbete! 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 Aquí están los princesos ¡Miren! ¡Ouuh! Fue la gran puya Aquí están los princesos ¡Va! Miren Se han muerto mil Por la razón De que como Últimamente He estado lloviendo mucho Y ustedes saben Que todo esto Necesita electricidad Para que todo fluya y les entre oxígeno Entonces resulta de que vino una tormenta Se fue la luz y fracasaron Varios por esa situación, entonces como no había Luz no les llegaba oxígeno, entonces como Ustedes pueden ver, recuerdan que antes Aquí se miraba la manada que pasaba Y todo, miren ahora, que poquedad se mira Es porque se están acabando, entonces Nos van a decir, y que hicieron los demás pescados Que tenían acá, los que se murieron Vaya, todos esos pescados se los regalaron A los vecinos, a toda la gente de aquí Porque se murieron, se murieron Entonces, miren pues es que ya no hay como antes Recuerda que antes había gran montón aquí Ya no hay 3.500, sino que Lo más que hay aquí son unos 2.300 Que se yo, ahorita lo que vamos a hacer Es que el primo que los cuida, nos va a dar Concentrado para que les tiremos No han comido, no han comido, mejor porque va a salir Vaya gente, este es el concentrado que ellos comen Miren, grandes chirolones para la boquilla Bueno, si era la que le daba yo a los que tenía llava Muy bien, cabeza de bolo No tienen hambre Están estresados ¿Y por qué están estresados ellos? Porque les ha estado yendo mal con el oxígeno Ajá, porque como cuando hay mortandás Y con la que ha habido hoy Por falta de oxígeno, por la tormenta El pecado se estresa Como ya ellos están mucho en movimiento Vaya, si ustedes se recuerdan Como yo no tenía oxígeno en mi piscina antes Y aquel oxígeno cuando se les apaga Ellos salen todos arriba, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos se estresan De tanto estar haciendo fuerza O sea, que cuando yo les tomé Ustedes van a ver ahí Ay, ya no les he hecho Que están todos arriba Entonces ellos están en movimiento En movimiento Y como que se cansan Y ya no les da hambre Pobrecitos Pobrecitos Pues gente, miren Resulta de que teníamos Bueno, ellos nos decían Que nos habían apartado unos pescados Pero resulta de que vinieron Unas tías por ahí Y les dieron uno Pero, pero ustedes No van a quedar sin comer Claro que no Pues miren lo que les tengo ahí Les acabo de sacar Miren que aquí La prima nos acaba de sacar esto Que esto nos va a regalar Para comernoslo Así que ya tenemos el festín Como que la Chol va a estar feliz Con ese pescado Sí, le gusta Con que usted también tilapia ¿Tilapia? No me digan tilapia No, mentira A mí me gusta que me digan tilapia Ya me pusieron el apodo Y así que Sí me dicen a mí ahora tilapia Bueno, entonces gente Para los que me pasan diciendo ahí Son del canal del gordito Dicen tilapia Aquí están las tilapia Y por esta piscina Es que le han puesto tilapia Porque mucho graba los pescados Gente No hay otra más Que nos va a tocar Y no los va a comer Bueno, eso nos lo regaló Pero me estaba fijando yo De que quizás ya no hay Dos mil pescados Sino que quizás hay más menos Más menos ¿Cómo es? ¿Meno que hay menos? Hay más poquito Ajá Hay menos Entonces resulta de que Como hay menos Yo miro de que ya no se mira Aquel gramo Aquella barbaridad Que mirábamos antes Entonces cada vez siento Que eso ya va a terminar Las piscinas que vieron a la par Las dos negras Ustedes se recuerdan En un video anterior Que les mostramos Están vacías No tienen nada Sino que tienen cosas Como herramientas Tienen tubos Tienen cables Cosas que ocupan Para la principal Entonces ya se ha acabado Al final En ese pedacito Que ven ahí de tierra Ya no va a haber Ninguna piscina Ningún pescado Lo voy a extrañar Bueno entonces gente Ahora sí Vamos a terminar este video Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decirnos Vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!